Seguimos con la competencia. ¿Qué tal lo tenemos acá? Lo tenemos al primo de Bruce Lee, a Broccoli. Y a Mateico. ¿Qué tal Mateico? La onda del verbo. Medio Mateico, medio Dennis. Medio muñeco estás. Bien, vamos a la competencia. Como siempre, Paco, tenés 15 minutos para cocinar con cada uno de los ingredientes que encuentres dentro de la caja. Y nada más, mucha suerte. Tengo un hambre. A la una, a la dos. A cocinar, vamos Paco. A ver Paco. ¡Oh, qué bien! Bueno, veo pasta, veo hongos, veo crema, veo huevos y veo unos hermosos camaroncitos ahí. ¡Hompa! ¡Qué rico Che! Hermoso todo, ¿eh? Parecen langostinos. Bien. Para pregunta que no dijiste, Mateico. Decirlo. Hay ingredientes sorpresas. No puedo decir nada de esas cosas, chicos. Si no, no es sorpresa. Arranco, chicos. ¡Vamos, Paco! Arranco por la pasta. Arranco por la pasta. Cocemos la pasta primero, ¿no? Pasta yuta ahí. ¿Pasta qué? Agua caliente. Bien, bien. Pasta corta, me gusta, mostachó, lindo, rico, saludable. Aguardate, Paco, que es programa de cocina. Si le podemos contar a la gente qué es lo que vas a hacer y más. Ah, no, te voy contando todo. Está pensando, está pensando. Tengo estos que están precocidos, muy lindos, los camaroncitos, muy lindos precocidos. Así la cocina va a ser muy rápida. Tengo acá un verdeo, un puerrito. Puerrito, puerrito. Un puerrito. Vale, dale que sube, ¿eh? Le puse esta sal al agua, perdón, que te moleste. No vale a llevar, ¿eh? No, no le puse todavía, le voy a ponerlo después. Ah, bueno. ¿Esto está limpio, producción? ¿Está lavado o no? Parece que no, no le veo. No me juego, no me juego. ¿Está lavado o chiquita o no? Te explicaste en el programa muchas veces cómo limpiar el puerro. ¿Está lavado o esto? No, dijo que no. Bien, Coco, presta atención, me gusta. Lo voy a lavar, chicos. ¿Cómo lavas el puerro? Atención, escuela de cocina, ¿eh? Canal 9. Todos los días de 5 a 7 de la tarde. Sí. Teníamos cosas. Por ejemplo, cómo lavado un puerro. Ahí, lo cortás acá. Mirá la tierra que tenía esta. Esto no va, chiquita. Mirá la tierra que tenía. Esto lo voy a lavar acá. Me voy, director, ¿eh? Me voy para acá, ¿eh? ¿Por qué lo usaban? Para limpiar la casa. Conventudad. Opa, 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 ¿eh? No, ¿sabés qué? Me di cuenta que para ganar esta competencia hay que ser lo más bilardista posible. Explícate. ¿Qué sería eso? No importa la técnica, no importa el respeto del compañero, no importa nada. No, sí que importa. Hoy tenemos jurado nuevo. Cambiaron las cosas, me parece, ¿eh? ¿Hay jurado nuevo? Hay jurado nuevo. Todos los días de eso lo mismo, dicen que son los mismos. No, pero les juro que... ¿Los mismos ladrillos que vienen acá y les gusta la cámara? Hoy es jurado nuevo. Qué barbara, ¿eh? Qué barbara. Dios mío, lo tenemos a Martolengui. Martolengui. Sí, bueno. Yo voy a saltear acá a este puerrito, ¿eh? Vamos. ¿Ustedes cómo están? Perfecto. Estoy atentos a lo que estás haciendo. Prestando mucha atención a lo que hacés, no te queremos interrumpir. Te concentraste mucho antes de arrancar, Viva. ¿Opina la chilindrina y el profesor girafales allá? Sí. Mirá, no te contesto porque... Ahorita la señora que dice que me enojo. Ahorita me gusta. Muy fresca. Tenés como frescor, te fresco. Fresco, frescor. Paquito, ¿por qué un guante solo? No, para manipular la materia, la proteína, básicamente. Entonces, una vez que la manipulas... Manipulas caliente con el guante, así se va quemando. Claro. Sí, es como raro, ¿no? Manipulo la proteína y así evito después lavarme la mano. Y tengo la mano limpia para... Capaz que pensabas que es una tabla. Tener la mano limpia con agua, el maré fue un cuchillo y otras cosas. Evito la contaminación cruzada, básicamente, mi amor. Muy bien. Uy, uy, uy. No le pongas así. Paco. Yo te digo que Paco... Está agresivo, divino agresivo. Sí, sí. Le voy a dar un... Paco ya... Es un tapado, ¿eh? De esto ya tiene como justo las pelotas de lleno. No, sabes que... Yo al contrario, noto que hoy tomó otra actitud. Hoy tiene una actitud como... Bueno, ok, tengo ganas de ganar. Combativo. No voy a dar esa postura, me gusta. Peligerante. Peligerante. Soy tan copado como compañero que me puse un último. Cuarto de todo este grupo más... Sí. Premio mejor compañero Coco. Fin de año. ¿Viste? ¿Vos vas a hacer los premios de... De la más paciencia seguro que no, pero mejor compañero. Tenemos que hacer también el amigo invisible. Ah, me equivoqué. Ay, sí. Me gustó, me gustó, me gustó. 11 minutos, 30 segundos, Paco. Te van a salir muy bien. Voy a hacer una pre-cocción de lombo en aceite. Ajá, bien. Ah, qué rico. ¿Para qué? Para así evitar una cocción que me va a dar un montón de sabor. Es una receta de doble cocción, me gusta. Me va a dar materia grasa. Me va a ayudar a que libere su humedad. Además tienes que usar todo. Me parece muy bien porque tienes que usar todo. Claro. Todas nuestras recetas están hechas hoy con productos de Kitchen Elements que nos invita a celebrar lo real. Conseguilos en los mejores bazares del país o en su tienda online. The Kitchen Elements. Desafía a la perfección. Ay, te voy a... Perdóname. No van a ayudar, eh. Te voy a correr porque tengo un miedo, Paquito. Dale, dale, dale. Que por ahí... Que está con sandalias, se te ampolla todo el tiempo. No, no lo recuperas más. Bueno, momento entonces de trabajar la proteína. Tengo acá un hermoso camaroncito ya cocido, así que este último momento, ¿qué voy a hacer? Lo voy a abrir, pero lo voy a dejar acá medio... Misemplaceado. Misemplaceado. ¿Este viene con tripita o no? Mirá, está limpio este, Nico. TripAdvice. Le mandamos un saludo a la tripa. Está todo ya eviscerado. Ya no tiene vísceras, ya está totalmente el hilito. Vos fijate que no tiene ese hilito negro. ¿Te tenemos que agradecer a Mechino? Gracias, Mechino. Le agradecemos. Siempre. Siempre. Agradejámosle porque la verdad... Gracias, Mechino. Sí, claro que sí. ¿Qué vas a hacer con eso, Paquito? Tengo una idea. Acordate... Yo también pensé lo mismo. ¿Qué vas a hacer? De limpiar el camarón, porque a veces tiene ese hilito en el medio que es como... Está pensado. La víscera, básicamente, que cuando lo comes tiene como esa arenita que no está buena. Así que... Limpiármelo siempre. 10 minutos, 30 segundos, Paco. Estoy bien, estoy bien. Tiene como un poco arena esa arena. En realidad es el intestino. Sí, sí. Qué rico. Las vísceras. Chicos, no sé qué hacer con el huevo todavía. Tengo todo más o menos caminado, pero el huevo me faltaría encontrar la vuelta. Bueno. Capaz que voy a hacer un huevito... Voy a hacer un invento, me parece. Bueno, bueno, lo que tú quieras. La pasta, ¿cómo te viene? La pasta la quiero al dente, la pasta. Bien, perfecto. ¿Querés sal para ponerle al agua? Te puse un poquito recién. Ah, bien. Siento que es una caja que te favorece, Paco. Sí. Tengo miedo por lo que viene. Él no está sintiendo lo mismo. Tengo miedo porque si del movimiento se viene una bomba, así que hay que tener cuidado, ¿viste? Claro. No te confíes nunca en la vida. Ah, esa fue la de la bruja Cachavacha. ¿Cómo la distinta? Hay risa de maldad detrás de cámara. Hay risa de maldad detrás de cámara. Sí, exacto. Sí, exacto. ¿Qué pasó? Atención. Entra la cola. Seguro la cara que está con risa, que es cosa que es malísimo en realidad. ¿Qué es lo que parece? Vamos a parar el tiempo de un segundo porque esto es importante que lo tengan en cuenta y lo escuchen muy atentamente todos los participantes. Ok. Tenemos cuatro sobres. Te vamos a pedir en principio, Paco, que elijas uno. Sí. ¿Cuando la cola viene con esa cara de simpática? No, la boca no. Perfecto. Vamos. ¿Cómo disfrutan todo esto? Un día cambiémoslo. Paco eligió el sobre número uno. Les voy a comentar. En esta dinámica que vamos a hacer ahora, tienen cinco preguntas dentro del sobre de Cultura General que ustedes deberán responder. No las vamos a hacer... Atención. No las vamos a hacer todas juntas. Las vamos a ir haciendo a medida de lo que quede el tiempo. En tu caso, Paco, te quedan nueve minutos y cuarenta y cinco segundos. Eso es para todos. Si contestás bien, no pasa nada. Si contestás mal, te van a empezar a pasar cosas. Está muy bien. Esto está muy bien, chicos. Me encanta. Vamos a hacer la mierda ahora. Es tirar bomba de humo. Quiero decir lo siguiente. ¿Eh? Una vez que empiezo a leer la pregunta, empieza a correr el tiempo, Paco. Y yo puedo cocinar. Vos podés hacer lo que quieras. ¿Ok? El resto no puede opinar ni nada ni nada. ¿Sí? Silencio. ¿Bien? Dale, dámela, dámela. Entonces, continúa el tiempo en pantalla y vamos. Primera pregunta para Paco. Sí. ¿En qué ciudad brasilera se encuentra la famosa playa de Copacabana? Río de Janeiro. Muy bien, Paco. Sigue cocinando. Sigue, sigue. Vamos, Paco. La cabeza levanta la mano. ¿No? No. Levanta la mano y le explicamos cinco veces que no tenés que verlo. ¿Qué te hace en la trenza vos y no? Paquito, sigue lo tuyo. No pasó nada. Voy chequeando. Debe ser la obliga que me sabía por eso. No, le falta un montón a esa pasta. Le falta un montón. Le falta un montón. Sigo entonces cometiéndole. Tengo la salsa casi lista. Voy a saltear ahora el camaroncito. Tengo el puerro y el hongo ya medio casi listo. Sartén, un wok. Más que nada un wokcito bien caliente. Tiro acá el camaroncito. Voy a aplicar el criterio de todo chiquito. Porque no quiero la cocción rápida. ¿Viste? Bien, bien, bien. Porciones pequeñas, todo cortado, muy chiquito, para evitar justamente la cocción más larga, básicamente. Ganás vida, ganás tiempo. Bien. Recordá, Paco, que tenés que tener tiempo para pensar el nombre del plato, para limpiar todo. Sí, claro, amigo. Por supuesto. ¿Y cuánto estaría quedando? Le están quedando 8 minutos 45 segundos. Upa, 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 upa. Bien. No me quiero confiar, pero creo que estoy bien, ¿eh? No me quiero confiar, pero lo veo bien. La última vez canchereaste, pediste una gaseosa la cola o todo, y después te olvidaste de cocinar. Por fin, claro. Te acordás como te acordás, ¿eh? Sí, obvio. ¿Puedo pedir, por ejemplo, un ingrediente? No podés pedir nada. ¿Un poquito de vino blanco? No, no podés pedir nada. No, no podés pedir nada. ¿Puedo ir a comprar al chino? No. Si te alcanzan 8 minutos, ¿puedo ir a comprar al día? Al día que está acá al frente. Al día, claro. Sí, sí, pero no da nada. Bueno, entró. Entró, entró, entró. Bien, bueno, voy a ir mientras tanto calentando la sartén, para hacer un huevito. Ah, bien. Chicos, tengo miedo porque no sé qué va a pasar, ¿eh? El huevo no va a ser más fijo. No, no. Hay mucho movimiento detrás de cámara. Sí, hay movimiento. Vienen. Es un tipo con hinchar, querido. Mucha bruja, mucha bruja, mucha bruja cerca. Mucha bruja. Por supuesto, la gente en su casa también está jugando. Pueden escribirnos, escuela de cocina guión bajo oficial, y ahí comentarnos quién querés que gane. Recordando que, por supuesto, un par de tres, a la fusión. Pregunta, por ejemplo, que no se ve la tuya, Paco. ¿Qué te lo pongo? Seguí cocinando. ¿Cuál es el color de la piedra preciosa Zafiro? Zafiro, Zafiro. Muy bien, ¿todo bien? ¿Tengo opciones? No, no tenés opciones. Zafiro es azul. Sí, señor, sigue cocinando. Qué bien. Qué color. Bueno, no vas a llegar. Qué bien, ¿eh? Espero que sean todas iguales de fáciles, ¿no? Para todos. Es cultura general. Qué bien. Que sean todas iguales de fáciles. Y bueno, el sobre fue... Es cultura general. ¿Qué vas a hacer ahora, Paco? Claro. Voy a hacer un huevito para tener acá una base. Huevito para acompañar el plato. Bien. Bien, una espantulita para sacar el huevo. Sí. Me estás tardando la pasta, ¿eh? ¿Me estás...? ¿Tengo tiempo? Sí, estoy bien. Tenés siete minutos y pico. Vas bien, vas bien. Capaz que era pasta de integrar, si te des cuidado, no sé. Mi cuidado. Tenés mucho cuidado. Te gran se demora un poquito más siempre. Igual tenés tiempo, estás bien, creo, ¿no? Te veo muy bien. No me quiero confiar igual, no me quiero confiar, chicos. No, no te confíes. No querés... Aparte te puede sobrar el tiempo, ¿no? No, no quiero meterme en tu receta, pero no querés buscando el plato para emplatar. Tás que sí, tenés razón. Estás ayudando, te perjudicás vos, ¿eh? Bueno, no sé, digo, pobre pibe. ¿Qué va a ser? Recordamos que Mariana Corbeta está en primer lugar con tres. Coco también comparte ese primer lugar con tres. Paco y Jime, bueno, gracias por venir a jugar con nosotros. No, no, no. Gracias por... La última vez quedaste eliminada, ¿es verdad? Sí. Ay, buenísimo. ¿Vos que te quejabas de cocinar, te vino bien? Capaz que quedo eliminada ahora también. No, porque va a segunda, chiquita. No, va a segunda. Vamos, va a segunda. Capaz que me autoelimino. Hoy no te salva ni el móvil, ¿eh? No sé, capaz que me autoelimino. Hoy te lucís. A ver, sí, sí. Vamos, Paquito, seis minutos. Voy, 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 chicos. ¡Aquí sí, Paco! ¿Cuál es el nombre del personaje de la película Matrix interpretado por Keanu Reeves? Neo. ¡Muy bien, Paco! Esa yo no la sabía ni por la tapa, no tenía ni. Pasa que Paco es comunicador social, es un tipo de estudiador. Después dicen, no vamos a evaluar el comportamiento en equipo, la limpieza. Llega la hora de hablar, no evalúan nada. No evalúan nada, no evalúan que ser rico el pollo frito de mañana de Corbetta. Se picó, se picó. Tiene tiempo para amargar, me gusta. No voy a hablar. Está caliente, está caliente. Yo conozco a Paco, está caliente. Se pueden, pregunto, se pueden entregar antes de tiempo. Sí, obvio. Siempre, sí. De hecho, mejor para todos. El mejor alumno. Te suma, te suma. Te lo aburro. Bueno, ¿y ahora? ¿Qué estamos detrás? Sí, porque nos estamos copiando de otro certamen. En geometría, ¿cómo se llama la línea recta imaginaria que divide un ángulo en dos partes iguales? En geometría, ¿cómo se llama la línea recta imaginaria que divide un ángulo en dos partes iguales? Esto es todo lo de los ocho escalones, ¿no? Pará, 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 pará. Pensála, pensála que es fácil. La C, la C. Bicectriz. ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡No, no, no! Chicos, eso quiere decir que tiene un coeficiente, aunque no lo parece, bastante alto. Es más inteligente de lo que todos pensábamos. Sí, chicos. La bicectriz. Atención, esto no lo pensó producción, pero para mí que si responde la otra que le falta correcta, hay que darle algo. Tuvo un buen secundario, tuvo un buen secundario. Hay que darle día libre mañana. Hay que darle día libre mañana. Saludos al Colegio Integral Dante Alighieri de Santoro de Bariloche. Le estuvieron en el ocho, tuvo un buen secundario. Y el coeficiente fue para otro lado. Se le escapó para el partido. El italiano nunca fue muy fuerte, pero bueno. 4-24. Bueno, ese criss era re difícil. Sí, chicos, yo estoy al horno. Conmigo van a ver todas las pruebas que le van a hacer. Es muy difícil. Esperemos que te van a tocar todas estas. Si ella te cubra, Matricus. Dios mío. Bueno, vamos, Paquito, cuatro minutos. Tienes para implantar, chicos. ¡Dale, dale, dale! Tengo huevito. Usaste todo ese ingrediente, ¿no? Tengo huevito. Tengo todo. ¿Estás chequeado que no le pusiste la crema? Estoy chequeando el tema de la sal. Sí, sí, sí. Tengo los fideos. Tengo la pasta. Voy a dejar que se espese un poquito más. Quiero ver el punto de la sal. Porque si no, 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 no. Atención, Coco. Última pregunta. ¿Quién es el fundador de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires? Tardo Rocha. Sí, señor. Chicos. Pero él vivió en La Plata, chicos. Él vivió en La Plata. Mirá. Coco, ¿no podemos mandar a quien tiene ese millonario o alguna de esas cosas? A los ocho calones, loco. Esta es otra pregunta de los ocho calones. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, ya que tengo tiempo, voy a hacer otro. Vos lo querés sacar un poquito más perfecto con el tema de la llena porque se me pasó un poquito la canción. Se agrandó. Se agrandó. Se agrandó. Es fiesta, esto es fiesta, loco, es fiesta. Esto ya es fiesta. ¿No le queda ninguna pregunta? No. Eran cinco. Cinco por cabeza. Bueno. Mirá qué bien. Muy bien, Paco. Bueno, bien. Felicitaciones. ¿Cuántas maldad? Se rompió, se rompió, no pasa nada. Hace un rebotito, hace un rebotito. Te quedan tres minutos, otro, otro. Esto me gusta porque es una enseñanza para la gente que nos ve, sobre todo a los más chicos, que no solamente es cocinar, también está bueno saber de cultura general. Claro. Hay que evocarse también. Voy a limpiar un poquito, voy a limpiar un poquito, así es bueno, me retan, dejo todo por acá. Bien, muy bien. Pasé un trapito. Muy bien, pasé un trapito. Pasé un trapito acá. Sí, sí. Se me caen los pantalones, ustedes no miren cualquier cosa. No, te lo levanto si quieren. Te juro que no teníamos ganas. Autoridad del canal, por favor. Están viendo si los traen otro formato. Llegó la gente de 50 para arriba ahora. Vamos Paco, te quedan dos minutos y 25 segundos. Le damos el regalo a los viejos estos de mierda. Parecen los tres vuelos acá. Yo les dije que había jurado nuevo. Ah, son ellos. Jerry, Larry y vos. Sí. Vamos, Paquito, costamos el tiempo. Dos minutos. ¿Tenemos preguntas? Decime campeones. Se agrató Chacarita. Quiero estar nuestro sobre, traernos si tenés huevo. Yo tendría que ver bien ese huevo primero. Chicos, esto no termina bien hoy, eh. No, no, no. Hay mucha agresividad en el ambiente, eh. No, me gusta porque está tan picado, pero está tranqui. Ponernos abajo del plato y arriba los videos, no se ve a nadie. Olvidate. Esto para emplatar, chicos. Listo. Bueno, emplatar, no. Primero te hay que emplatar. Emplatar, hermano. El tiempo sigue corriendo, te queda un minuto 30 segundos. Un minuto 30, o sea, ya está. Bien, te sobró tiempo. Vamos, vamos, vamos. Sobró tiempo. Bien ahí. No quiero andar porque después el jurado... No explicaste nada de lo que hiciste, pero estuvo buenísimo. No, que no, expliqué todo, paso a paso. Che, no, muy bien porque es una pasta con pescado, marisco, no lleva queso. Ah, ¿viste? Ah, de nuevo. Porque no había. No había. ¿Le vas a servir en copa? Te la sirvo en copa, si querés, campeón. Sí, sí, sí. Ahí está, muy bien. Qué amper que tengo, Dios. Chicos, espectacular, así estamos todos con un hambre tremendo. Y esto lo saca de acá tu abuela. Pará, a ver, pásame. ¿Cómo? Acá lo querés... Ah, eso. Vamos a ver, a ver. Paco, te quedan 55 segundos. Pon el lindo. Pon el lindo, este va para allá. Voy para allá. Perdón, Iré. Ahí va. No pasa nada, te seguimos. Esto es modo vlog. No, no, estamos... Ya estamos bien, igual. Lindo podcast. Lindo podcast el día de hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bueno. Te lo acuesto con terrelo. Te tengo fe, Paco. Póstate vivo en esta competencia. Qué bien. Muy bien, amigo. Qué buen plato, ¿eh? ¿Listo? Un bebé. Un bebé. Me tiene que decir que vamos a un verde. Bien, le agregó un verdecito. Le sobraron 30 segundos a Paco. Fuerte el aplauso porque ha respondido todas las preguntas y encima llegó el tiempo de cocinar. Impresionante. Impresionante. Vamos a invitar a continuación a nuestro nuevo jurado. ¿Quién será? Con ustedes la señora Colo, la señora Fabi y el señor Leo en reemplazo de Marchicho y... Mirá, mirá vos. Nadie aplaudió. Nadie aplaudió. Nadie aplaudió. Es el jurado menos aplaudido de la televisión argentina. Somó el mismo jurado nuevo, sí. Empiecen a probar, ¿eh? Pueden ponerle una camisita ya que estarías en cámara, ¿no? Claro, el único jurado nuevo... Pasa que llegué y me dijeron que querían algo... Hay un vestuario para abajo, ¿sabía? Querían algo de más nivel que el Pela y bueno... A Carla, a la corceta, a Carla y a la Vicky. Querían algo de más nivel que el Pela, no sé si escucharon. Por la duda no quiero meter Puga yo. Paladar fino, dice el caladuro. Paladar fino, pará. Uy, chicos, a la Colo. Ahí la Colo, ahí la Colo. Está probando la Colo. Atención. No te quemes, Colo, no te quemes. Así empezamos con Jacky y decimos un personaje. Fabi, por favor. Jimé, no, por eso, ¿crees que te da un platito? Jimé. Se quemó ya el alma la Colo. ¿Te lo comiste? No, bien. Hacé una rosa, Jimé. Cuando fue acá, Colo, andá comentando. Fabi, Pardo, Leito, por favor. Atención, Colo. El punto de la pasta está bien. Va. ¿Del huevo se te cayó un poquito de cáscara, me parece? No, no, no. ¿No? Es lo que te parece. ¿Seguro? Están lavados. Sí, sí, sí. Es calcio, calcio, calcio. La verdad que los sabores están bien. De sale está bien. Por ahora, correcto. Bien, Fabi. Bien. Los vidrios están muy ricos. Sí. Los langostinos están muy ricos también. No sé qué tiene que ver mucho el huevo, pero va. Está bien. Estaba ahí, sí. Está muy rico. Gracias. Bien. ¿Leo? No, muy rico, Paco. Es la primera vez que como los langostinos. No, la verdad que jugaba un partido que estuvo buenísimo. ¿Cómo está, Paco? Buenísimo. Me gusta y no la casetea. No la casetea. Muy bien. Fuerte el aplauso para el jurado. En un ratito lo vamos a volver a ver. Gracias. Gracias. En su totalidad está con el show. Bien, Paco. El jurado es Luco, ¿eh? Muy bien. Nunca, nunca, Dolly. Nunca, nada, ¿no? Puedo hacer una, seguimos con vos, Jimena. Dolly, Martitegui, alguno que venga.